¡Gieee! 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 Hola Siente Estupido, ¿Cómo estás? ¡Gieee! Osea... Freckles? Si... ¿Qué hace? Como estás viendo... Freckles va a participar contra la bruja de Witch Country. Y se está preparando en estos momentos para luchar contra ella. ¡Listo! ¡Gieee! ¡Nosotros tenemos un carro más mejor! ¡Sí! ¡Gieee! 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 ¡Callar! ¡Siii! ¡Siiii! ¡Siii! El carro golf! Ok Minion Pig, ¿Qué es eso? ¿Voy a hacer algo útil? ¡No lo sé! ¿Sabés? Ah bueno Bueno, entonces no sé que hay un poco que pareciera Y chicos, ya estoy listo Ok, esto puede ser algo duro y difícil de explicar Ok, Fruggles, hora de la prueba Sub-Zero Parece que hay una falla en el carro ¿Qué importa? Ok, chicos, el cerdito estúpido, o sea, Fruggles, va a retar a alguien en una carrera Bueno, pues Sub-Zero Así que ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar ¿Qué importa? Sí O no sé, no sé, puede ser algo interesante Nyaku Esperen un momento, a ver ¿Qué pasa? Es que nos dimos cuenta de que nos equivocamos de rival Eh, sí, nos hemos equivocado Entonces, ¿quién es? Es la princesa del reino champiñón ¿ HUMP? ¿QUkon el reino champiñón? Oink, 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 u Proyniñón ¡Esto no es justo! ¿Qué puede ser? ¡Nieee! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Nieee! 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 Pite de... pite de... ¡Mimits! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nieee! y el ganador es el cerdito estúpido o sea freckles holi debo aceptarlo eres el ganador como agradecimiento eres el campeón también del rey de champiño no solo esta cosa si felicidades tienes una mejora para el carro gold y también obtuviste el carro de la princesa peach y chicos es la carrera sab siro o sea la copa sab siro tenemos que tener cuidado porque si hay porque si nos salimos del carro margarita se lo va a robar oink 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 y chicos debe tener cuidado ok ok ahhhh jajajajaja hola Polarop, Polarop Un carro Venga, vamos Vamos, tú puedes ¡Pipariza! 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 ¡Bah! ¡Barros tiroso! ¡NiwiHere! ¡Ahhh! ¡De verdad no! ¡Waaaaaah! ¡Wahaaa! ¡Wahaaa! ¡Respúrgana! ¡Si! ¡Segundo lugar, Chop! ¡Invalido! ¿Por qué? ¡Tercero superornom! ¡Si! ¡Lo hice! ¡Y tengo suerte de hacer la siguiente! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Baaaaaah! ¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te-te-te-te! ¡Ahhh! 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 ¡Máquina de velocidad! ¡Turbo! ¡Guau! ¡De-te-te! ¡Te-me-te-te! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuu! ¡MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI y tu cara y tu cara no se vale bueno, acepté la derrota jejeje pero igual no puse a derrotar a la navidad ah, ¿qué? ¿qué pasa? no, 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 no parece que algo no anda bien esto no parece andar bien es una estúpida idea será mejor contactar a los demás Ashowat, acepté Ashowat, acepté ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí, Ashowat ¿qué pasa? parece que mi plan fracasó desde que estuve en Stunt parece que tenemos que hacerle la máxima potencia bueno, hoy nos vemos en una sorpresita ok ya verán lo que se me dice eso es tonto en grabación próximamente la parte 2 nos vemos en la próxima gracias Gracias.